Nunca me ha gustado empezar un video Diciendo que no sé cómo empezar el video Pero genuinamente no sé cómo empezar este video Entonces solo voy a empezar a hablar Hace unos años salí de antro con unos amigos Era un grupo de amigos con el que usualmente salía de fiesta, de antro Prácticamente todos youtubers, personas que conozco desde hace muchos años Y tomé mucho esa noche Un par de mis amigos se ofrecieron a llevarme a mi casa después Porque estaba muy borracha Recuerdo pocas cosas a partir de ahí Recuerdo que vomité de camino Recuerdo que llegamos a mi edificio Y que Rix, uno de los amigos que venía acompañándome esa noche Se ofreció a subirme Yo no podía caminar bien Estaba en un estado bastante pesado Mis otros amigos se fueron Y de las otras cosas que recuerdo esa noche Es entrar a mi departamento Pensar que ya estaba en mi casa Que Rix se iba a ir Entrar a mi cuarto Como que quitarme mi jumper Y meterme a la cama Como para irme a dormir Y lo siguiente que recuerdo Es a Rix haciéndome cosas mientras dormía No sé, no podía mover los brazos No podía mover las piernas No sé si estaba en shock No sé si estaba muy borracha No sé, no sé qué estaba pasando Hasta la fecha no sé qué pasó con mi cuerpo Solo sé qué pasó Y lo que quiero contarles El día de hoy es la historia alrededor De lo que viví después de esto Los siguientes años de mi vida Y lo que me enseñaron Y lo que creo que pueden enseñarle a otras personas Creo que es momento de que yo hable de esto públicamente Por muchas razones Razones que espero entiendan una vez Escuchen esta historia Cuando desperté en la mañana Mi primera reacción fue gritarle a Rix Que le pasaba Que había pasado Que se fuera de mi casa Estaba evidentemente alterada por la situación Le pedí que se fuera Se fue Después me mandó un mensaje Que decía que Él también estaba borracho Y que Y que no quería que yo me malvibrara Con él por esta situación Que es algo que En lo que yo También había participado Y que Y que solo porque Yo no recordara bien la noche anterior No significaba que Él hubiera planeado todo Lo primero que hice Después de eso Fue hablar con Mis amigos Y mis amigas Más Cercanos A un amigo que había estado la noche anterior Que consideraba también muy cercano Platicarles esta situación Porque no estaba Logrando procesar Esto que había pasado Necesitaba que alguien me confirmara La gravedad del asunto Porque yo sabía Lo que había pasado Porque yo sabía Que no era lo que Rix me quería hacer pensar De esta situación Y necesitaba hablar con alguien Fui a casa de una amiga Que Me Consoló Me Escuchó Y Al día siguiente Me dejó de contestar el teléfono Otra de mis amigas Me Me preguntó Por qué Me había puesto tan borracha Y otro de mis amigos Escuchó Y Básicamente me dijo Como Que Mal pedo Y ya Esa fue como la primera reacción Que recibí De las primeras personas A las que les dije Y voy a tratar de Explicar Mis sentimientos A lo largo de este video Para que Entiendan un poquito Todas las Cosas que Que viví Las decisiones Que tomé Alrededor de esto Para empezar Si me Si me sentía muy culpable De haber tomado Esa noche Me sentía culpable De haberme puesto En una situación Así De haberme expuesto De esa manera Y por más que yo pensara En que si mi hermana Hubiera vivido esta situación Y me estuviera contando esto Jamás La haría sentir culpable Por haber tomado Sabría que no es su culpa Sabría que no No es algo que Tendría que estar En En su cabeza No podía Pensarlo de mí Simplemente Me sentía Culpable Por haber Sí Por haberme puesto En una situación De esa manera Por no haber estado En mis cinco sentidos Esa noche Lo cual Amigos Si en algún momento Han llegado a pensar Algo parecida A esta situación De verdad Nadie debería De tener miedo De salir A tomar con sus amigos Si no puedes Salir Tranquila y con confianza Con tus amigos Con quien Sí Me estoy desviando Y no me quiero desviar Probablemente pase mucho A lo largo de este video Voy a tratar de Contar la historia En orden El punto es que Ese comentario Me hizo sentir Que lo que pensaba Que mi culpabilidad Se elevara Que sintiera Que Era en parte Mi culpa Que sintiera Que Que no tenía Armas Para Hablar de esto Desde una posición De alguien Que Sufrió Algo No sé Obviamente La posición De mis otros amigos Como de Ignorar este tema O como de Entenderlo Y Bloquearlo Me afectó también Porque me hizo pensar Que no era tan importante Que Que estuvo mal Pero que Que no Tenía el peso Que yo le estaba dando Emocionalmente En ese momento Una de mis amigas En ese momento Incluso hizo un chiste Al respecto Como burlándose De la situación Y mi amigo Si bien Reconoció Que había sido Algo grave Que había sido Un problema Pues Definitivamente Es algo Que escuchó Y decidió Ignorar Incluso las Veces siguientes Que hablé De este tema Con él Hasta recientemente Pero otra vez Me estoy adelantando Lo que sí me sugirió Fue que Hablara con Mi equipo De management Que también Era el equipo De management De Ricks Para que Hicieran algo Al respecto Para que ellos Me pudieran ayudar Y eso hice Hablé con Una de las Personas Las que más Confianza Le tenía En ese momento De mi Equipo De management Y Ahí fue Cuando empezaron Como que A caerme Muchos Veintes De muchas Cosas Para empezar Que no era Algo que Les extrañaba Oír A nadie Que no era Algo Que les Parecía Tan grave A nadie Que no Sabían Cómo Reaccionar A esta Situación Y Definitivamente No culpo A nadie De los que Estoy mencionando En esta historia Por no saber Cómo reaccionar A esta Situación Yo tampoco Supe Cómo reaccionar En ningún Momento Todavía No sé Bien Cómo reaccionar Ante Muchas cosas Que pasan Alrededor De esto Pero No sé Era una Persona Que estaba En una Posición De poder Ayudarme De poder Hacer algo De que pensé Que podía acercarme Con esto Y que podía Ayudarme Y solo recibí Como no sé Como esta propuesta De decirme Ok vas a querer Hablar de esto Y como que Ok decirlo Y ver qué pasa Y como que Sacarlo O vas a querer Como que Enterrarlo Le dije no sé No sé No sé qué quiero hacer O sea me acerco a ti También porque no No sé qué hacer Con esto Y en ese momento El primer pensamiento Que se me vino a la mente Fue No sé si quiero Que me conozco Por esto No sé si quiero Hablar de esto Públicamente Mis amigos No me escucharon Como que Lo recibieron Y como que Lo almacenaron Y no sé Una parte de mí Digo como Ok Si las personas Más cercanas A mí lo ven Como algo Tan tranquilo Y tan normal Porque Porque el mundo Lo vería Distinto Y creo que También tiene que ver Mucho con el año En el que fue esto Como que siento Que últimamente Se ha hablado más De este tema Públicamente Es una de las razones Por las cuales He sentido Que he avanzado En este Proceso Pero sí Y esta persona Me dijo Que Que yo tenía razón Y que estaba de acuerdo Conmigo Que no Era algo Para hacer algo Dios mío Algo grande Algo público No sé No sé Si en ese momento Era de verdad Lo que pensaba No sé Si en ese momento También estaba pensando En que Riggs Estaba firmado En el mismo Management No sé Si sí estaba pensando En que No quería Que mi carrera Estuviera ligada A esto Pero sí Esa fue como La primera respuesta Que tuve De una persona En la que yo Como confiaba Que era mayor que yo Que había vivido cosas Con la que podía hablar De este tema Que sentía que Tenía un poco más De sentido Y que me iba Como que a guiar Un poco más En este En este asunto Y eso Decidí O sea Cuando hablé con ella Decidí que no iba A dejar que esto Afectara mi imagen pública Que no quería ser La persona Que conocieran Por este suceso Que no quería Que dijeran Nat Campos A quien La que Vivió esto Con Riggs No quería No quería Ser ese nombre El resto de mi vida Y Y me dijo ¿Qué quieres que hagamos? ¿Qué quieres que haga? Y le dije No sé Solo no quiero verlo No quiero volver a verlo En mi vida No quiero Toparme con él No quiero hacer campañas Con él No quiero verlo En eventos No quiero volver A verlo en mi vida Y Y me dijo Ok Pasaron un par de meses Y Me vi en distintas situaciones En las que me tocaba elegir Si Trabajar o no Punto Porque No No iba a haber una Una excepción Por esta situación Para contratar uno a Riggs Riggs en ese momento También tenía muchos más seguidores Que yo Ganaba mucho más que yo Y salían campañas En las que nos buscaban En común Y literalmente Me las presentaban así Me las presentaban como de que Está esta campaña Está Riggs ¿Quieres o no quieres estar? Empecé diciendo no No quiero estar Empecé rechazando cosas Y esta misma persona Que sabía de esto De mi management Empezó a hablar conmigo Como de No puedes Rechazar cosas de trabajo No puedes afectarte tú No puedes No estar ganando dinero No estar avanzando en esto Por él Como que no No le estás Haciendo nada a él Solo te estás Afectando tú Y entonces fue cuando Empecé a analizar Mis opciones Como que mis verdaderas opciones Hablé con Con las personas De mi management Sobre esto Mis amigos definitivamente No estaban Viendo esta situación Como lo que yo Sentía que era Lo que era Y me daba mucha Mucha pena Decirle a mi familia Me daba mucha pena Decirle a mi hermano Me daba mucha pena Decirle a mis papás Y me daba mucha pena Decirle a mis abuelos Es algo que me hacía sentir Muy Muy débil Muy No sé Siempre he sido una persona Muy independiente Muy No sé Desde chiquita He hecho mis cosas Me sé cuidar sola He sido independiente Desde hace muchos años En muchos aspectos De mi vida No sé Me considero una persona Muy Muy fuerte En muchas cosas Y esto no me hacía sentir fuerte Me hacía sentir muy débil Y no quería que me vieran así No quería que Mis papás me vieran así No quería que mis hermanitos Me vieran así Cuando hablé De esto con mi management Una persona me dijo como Tú Está De la chingada Y Y sé que está de la chingada Me platicó una experiencia similar Que vivió Y me Dio a entender que Así era La vida Que era muy cliché Y que se sentía muy estúpido De decir incluso Y de vivir Y que ella entendía Pero que Pues que me iba a tocar Tomar la decisión De si quería Seguir como Trabajando Y como echándole para adelante A pesar de esta situación O O qué O sea como que mi otra opción Era gritarlo a los cuatro vientos Y definitivamente No estaba lista para eso En muchas cosas Principalmente por mi familia Pero también porque Sentí tanta Como que Tanto rechazo Me daba mucho miedo Quedarme sin amigos Me daba mucho miedo Quedarme sola Y hoy que lo digo Suena estúpido Pero no tienen idea De las cosas que Sentía cuando Cuando empecé a aceptar Campañas Para no verme afectada Monetariamente Para no verme afectada Laboralmente En las que estaba él Y en las que Todos Incluso personas que sabían Estaban comiendo con él En el comedor Y yo tenía que estar Encerrada solo en un camper Como que me sentía Muy Muy sola Y que Nadie Que a nadie le importaba Eso Como que a nadie le importaba Lo que había pasado Ay perdón Me estoy adelantando otra vez El punto es que Decidí Enterrarlo Decidí que Si otras personas pueden Yo también podía Decidí que no quería Estar atada a esto El resto de mi vida Decidí que no quería Verme así Enfrente de mi familia Decidí que no iba a poner A mis amigos Elegir en esta situación Porque Sentía que Sabía Lo que iba a pasar Y no quería sentirme así Me sentía Más sola Que nunca Antes en mi vida Y yo sé que muchos de ustedes Tal vez piensan como No sé Tienes seguidores Que te quieren Y que ven Lo que haces Y que comentan esto Pero de verdad A un nivel como muy personal Las personas más importantes En mi círculo Me juzgaron Y me Me vieron como que No era algo Importante Y Y me hizo sentir Muy estúpida Y me hizo sentir Muy estúpidamente Culpable De haberme puesto En una situación así Pasó El tiempo Logré como Trabajar con esto Al principio Era como Ok voy a los llamados Estoy ignorando Toda esta situación Si tengo que comer aparte Como aparte Si tengo que verlo Y no saludarlo Aunque todo el mundo Note que no le estoy hablando Aunque me pregunten Que paso Y les diga nada No sé Como que Me decidía A hacer que esto funcionara A hacer que Yo pudiera seguir Teniendo oportunidades De trabajo A poder seguir trabajando Con esto Y a Y a Almacenarlo Perdón que use tanto Esta palabra Literal Mi psicóloga Me lo dijo Y como que Lo tengo muy marcado Como Como Recibirlo Y almacenarlo No procesarlo Sino solo Almacenarlo Y Lo logré Mucho tiempo De hecho Hice muchas campañas Con él Incluso tuvimos Que hacer Un par de viajes Por distintas razones De trabajo Y logré convivirlo Logré Vivirlo Más tranquilamente De lo que De lo que pensé Siempre Tratando De que mi agencia De management Me ayudara A hacérmelo un poco Más tranquilo A pedirles Que por favor No lo pusieran En cosas mías A todavía Si había fiestas O algunas cosas Que yo pudiera evitar Ir Que no fueran trabajo Que no fueran cosas Que necesitaban De mi presencia Rechazar todas esas cosas No lo quería ver Si no era necesario No lo quería ver Si no era trabajo Y así empezaron A pasar las cosas A pasar los meses Y es algo que me afectaba Pero que sentí Que podía hacer Sobre todo Porque era un tema Delicado Cuando se hablaba Con mis amigos Esto mismo Que les decía Como de Que alguien iba a venir A mi casa Y estaba con Rick Antes Y sentía que Si se alargaba El tiempo con él Ya no podía venir A mi casa Porque era incómodo Decirle a él Que iban a venir conmigo Empezaron a pasar Como estos conflictos En los que definitivamente Ni yo supe Poner un alto En esta situación Ni hablar bien Con mis amigos De lo que sentía Que estaba viviendo Yo en ese momento Ni ellos supieron Cómo reaccionar Ante esta situación Y lo entiendo Cuando estas cosas Pasan con alguien cercano Es difícil de procesar No les repito Como que no culpo El proceso de asimilación De cada quien Bueno Empecé a A notar como cambios En mi amistad Con algunas personas Perdí algunas amistades En ese proceso Algunas personas Con las que Me distancié O Dejé de hablar O Sí Como que cosas cambiaron Alrededor de esto Y de verdad Intenté que no fuera así Mucho tiempo Intenté Recuperarlo Intenté Portarme Cordial Con Rix Para que todo fuera Como que mucho más Tranquilo Y lo logré Definitivamente Creo que Muchos de ustedes En algún momento Se cruzaron por algún Video O alguna cosa De una marca En la que Estábamos trabajando Juntos Y esto Estaba pasando Atrás Y yo ya no quería Externarlo con nadie Porque Sabía que no había Ningún tipo De apoyo De verdad Me hacían sentir Como que Yo estaba exagerando Con toda esta situación Como que Muy de verdad Lo sentí Y Almacené Y recuerdo haberlo mencionado En un par de ocasiones Después Y que la reacción Fuera como de Que incómodo Hablar de esto Como que No sé Y luego Conocí a Simón En ese momento Yo estaba Normal Con Rix Como que Siento que ya tenía Todo esto Guardado Todo esto Trabajado De una manera Extraña Porque sabía que No podía mencionar Esto con mis amigos Ni siquiera sé Si puedo explicarles Mi tren de pensamiento En esos momentos Pero Literal Lo convivía normal Empezó porque sabía Que Que me lo estaba topando En muchas cosas Que nuestros amigos Eran Amigos Que lo iba a tener Que seguir viendo Que iba a tener que Que Suck it up Como alguna vez me dijeron Que tenía que hacerlo Por Por la convivencia Porque no iba a pasar Nada alrededor de esto Porque yo estaba segura De que no quería hablar De esto públicamente Y porque Y porque de verdad Mis Mis amigos Actuaron como si No fuera Importante Y Me lo creí Como que de verdad Dije Ok Incluso Hubo un par de ocasiones En las que Rix y yo Hablamos normal Cuando yo le presenté A Simón a Rix Fue normal Y no fue hasta que Simón me preguntó Un día Si yo alguna vez Había sentido Algún tipo Como de De acoso O si había vivido Una situación De ese estilo Como que quería Preguntarme Como que estaba Sonando mucho eso En redes sociales Como que a nuestro Alrededor Y le conté Lo que había pasado Con Rix Y fue la primera Persona que Escuché Indignada Por esta situación Como que Que entendió Realmente Como me 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 sentía En el momento En el que pasó Pero Igual Le expliqué un poco La situación Que ya había hablado Con mi management Que Había hablado Con mis amigos Que había personas Que sabían Y que Y que ya había decidido Que eso estaba Enterrado Y que Y que iba a seguir normal Pero Fue cuando empezaron Como a pasar muchas cosas En En mi cabeza Platicándolo con él Pero nada Que sintiera Que iba a ser Como que una gran diferencia En En este tema Y no fue hasta Un viaje que hicimos Con una Marca de una agencia Como de turismo En el que yo iba con mi mamá En el que Rix iba también Iban otros amigos Y Rix Yo conocí a Rix en el 2013 Antes de Empezar a hacer videos Antes de empezar a hacer Vine Porque Era amigo de De la primaria de Dani Nos Nos conocimos mucho tiempo antes Y Y el año en que nos conocimos Nos hicimos muy Cercanos Nos hicimos muy muy amigos Lo cuidaba en sus pedas Manejaba con Cuando no podía manejar Lo acompañaba a todos lados Pero siempre tuve situaciones Extrañas Con él Yo tuve una relación Muy larga En medio de toda esta situación Y Él y yo nos dejamos de hablar Cuando yo empecé A salir con Ramiro Mi exnovio Porque no se caían bien Y Y dejamos de ser amigos Muchos años Nos convivíamos Luego intentamos reconciliarnos Pero ya nunca volvimos a ser Tan amigos como al principio Pero siempre sentía Sobre todo cuando él estaba borracho Que él se me acercaba De una manera extraña Tengo algunas notas de voz De él Borracho En la madrugada Reclamándome Por estar Con otra persona En la peda Como si fuéramos Novios Como si fuéramos Algo Pidiéndome Dormir conmigo En distintas ocasiones Y yo sabía Y yo sabía que él reaccionaba De esta manera Yo sabía que él era Este tipo de persona Cuando estaba borracho No solo conmigo Sino con muchas otras mujeres Y en ese viaje Estábamos como Como estuvimos esos meses Como que Normal Pero Pero igual No me iba a encargar Ni de cuidarlo En su peda Ni de Sentarme Con él A janguear Ni a chismear Estaba yo Con mi mamá Y un día El borracho Alrededor de mis amigos Y de una persona De esta agencia Empezó a A intenciar a mi mamá Empezó como a A decirle que Que lo llevara a dormir Que Por favor Lo llevara a su cuarto Y cuando le dijo Me voy a ir a Masturbar Pensando en ti Fue cuando interfirieron Las personas de nuestro alrededor Cuando Alejaron a Rix Cuando Lo sacaron Lo llevaron a su cuarto Y cuando yo dije Ok Hasta aquí No sé si fue que Honestamente Sentí que cruzó una línea Con mi mamá O si sentí que Me estaba exponiendo Al estar Aceptando trabajar con él En esta situación Pero Pero ya no podía Tolerar más Esto Y el sentimiento Que traía desde hace mucho tiempo Con Con esta situación Como que Se intensificó Hablé con alguien De mi management Sobre esto Él habló con alguien De mi management Sobre esto Y Hablé con una de las personas Que venía en el viaje conmigo Y Le platiqué Lo que yo he vivido con Rix Y por qué Sentía que Esta situación Se estaba saliendo De control Y fue creo que La segunda persona Que vi Que reaccionaba De esta manera Con cosas de De Rix Que sentía que había vivido Como experiencias similares Con Con él Como de sentirse incómoda De sentirse acosada Me platicó De una persona De una persona Que había vivido Algo parecido A lo que yo viví Con él E inmediatamente Cuando regresé De ese viaje Me senté Con mi Con mi management A pedirles Que hiciéramos Algo con esto Que Que no podían Seguir exponiéndome A mí A seguir trabajando Con él Ni a mi mamá En este caso Ni a todas las personas Que trabajábamos ahí Porque aparte DW es una empresa Que está conformada Por mujeres Y que se maneja Por mujeres Y que Y que era muy Peligroso ya Seguir como que Teniéndolo a él ahí Me dijeron Que iban a hablar con él Que lo iban a citar Que iban a tener Una conversación con él Y me prometieron Que algo iba a pasar Y que Y que todo estaba bien Y que si no quería Trabajar con él Que si no quería Aceptar cosas con él Estaba bien Que Que se había pasado Con lo de mi mamá Como que todo Todo estaba empezando A verse como más Asimilado por los demás Y No hablaron con él No se sentaron Hablar con él Evidentemente no Lo sacaron de la empresa Ni mucho menos Como que Seguía Yo teniendo que tomar Estas decisiones De si estar o no estar En cosas de trabajo Cuando él estaba Una de las campañas Más grandes Cayó unos meses después Y Me preguntaron Si quería participar Que él iba a estar Y que era Un llamado largo Y que había muchas personas De nuestro management Y que Tenía que tomar la decisión De si estar o no Y Dije que no Era la campaña más Grande como Monetariamente hablando Que me habían ofrecido Y Y no No sentí que Que podía vivir eso ya No sentía que podía portarme normal con él Ya no sentía que Que estaba bien Más de saber que Estaba otra esta Chica que había vivido esto con él Más por lo que le había dicho a mi mamá Más porque sentía que Que si yo no me ponía En En esta situación firme ahora No iba a ir a ningún lado Dije que no Me hablaron al día siguiente Para tratar de convencerme De decir que sí Dije que no Al día siguiente también Al día siguiente también Todos siempre usando Argumentos de cómo Iba a afectar Mi carrera Que me convenía Aceptarlo Porque Era mucho dinero Que era algo importante Para mi empresa Que era algo que Era una campaña importante Para ellos Era una campaña importante Para todos Los que estaban involucrados Y Dije que sí También en parte Porque Simón me dijo Que él me iba a acompañar Al llamado Porque él estuvo conmigo Todo ese tiempo Y No sé Me sentí otra vez Cayendo en el hoyo De No tengo como el Valor O la fuerza Que pensé que tendría Si en algún momento Me tocaba vivir algo así O si me tocaba experimentar algo así No pensé que la gente Me alrededor Fuera a reaccionar así Y como que Les recalqué mucho Que yo sabía Que si ellos vieran Este caso En En Twitter O si sabía que vieran Este caso en una serie No pensarían Lo que estaban pensando En este momento Pero que cuando se les presentó Enfrente No estaban haciendo nada No sé Volví a aceptar Trabajar ahí Obviamente un poco Ya Más distante De muchas personas Que estaban alrededor De él Que sabían Cada vez habían más personas Sobre todo por el suceso De mi mamá Como que siento que eso Me hizo querer Hablar de esta situación Con distintas personas Muchos que Decían que me entendían Pero Ignoraban un poco el tema Otra vez No los culpo Pero eso me echó Mucho para atrás Es parte de lo que Quería hablar En este video Como El apoyo de las personas A las que les cuentas esto Y de las personas Que les confías Tus sentimientos Alrededor de esto Y En las que buscas apoyo Es muy importante Es muy Hace toda la diferencia Y por eso quiero decir esto No solo para las personas Que han vivido algo parecido A lo que yo viví Sino Para las personas Que han escuchado Esto de alguien más Para las que Les han contado algo así Que no han sabido Cómo reaccionar Que saben De una situación parecida Y que no No sintieron Que deberían De hacer algo O que No es su problema No sé Es muy importante El apoyo Le da La fuerza A las personas Después de eso Volví a tener una junta Con las personas De mi management Para decirles Que no iba a asistir A la cena de navidad De la empresa Sobre todo Porque acababan de anunciar En el grupo de whatsapp Que Rixi va a ser Como el conductor Oficial De la cena de navidad Cuando nosotros Hacemos cena de navidad En DW Se hacen como unos premios Y cada año Es alguien distinto El que hace todo esto Y cuando anunciaron Que iba a ser Rixi Digo Desde antes Como que sabía Que no quería Ir a una fiesta En el que él iba a estar Pero sobre todo No quería sentarme ahí Y ver como todo el mundo Le aplaudía Como se reían de sus chistes Como que Era algo que me rehusaba Hacer que ya sentía Que era una mamada Era una mamada Para mí De parte de ellas Como que ponerme En esa situación Y les dije que no Que no quería Que no quería ir Y tuvimos una junta larga Donde primero trataron De convencerme Y después Me prometieron otra vez Que iban a hablar con él De esto Que iban a tener una junta Con él Y otra vez No pasó Y otra vez Estuve en situaciones En las que Me tocaba elegir a mí Si trabajar O no trabajar Porque Rixi estaba involucrado Incluso en cosas Como las fotos oficiales De todo el management Como todos vamos a estar Pero viene Rix ¿Vas a querer estar en las fotos o no? No Ok Entonces no estaba Como que en las fotos oficiales Y empecé a avanzar Con este proceso Porque voy a terapia Desde hace muchos años Empecé como que a trabajarlo Ya con una perspectiva Como de enojo mayor Sentí que lo de mi mamá Fue como algo Que me Como que me movió mucho Me hizo como que Ya no querer tolerar estas cosas Hasta que decidí Presentar mi renuncia A DW Como que salirme oficialmente De mi management Sentía que Que si no les importaba Yo como persona Definitivamente no No quería estar ahí Cada vez Sonaba más en redes sociales Ese tipo de situaciones Y veía casos De personas importantes Que por menos Habían bajado De puestos grandes Y yo no entendía No entendía por qué Por qué nadie hacía nada No entendía por qué No les parecía importante No entendía por qué No les parecía grave No sé Platiqué con un par de personas Antes de presentar mi renuncia Como para Ver la logística De toda esta situación Sentía que era un tema Como que tenía que hacer formalmente Checar mi contrato Como que hacer este tipo de cosas Y también escuchar a personas Profesionales hablar De cómo manejarían Este tipo de situaciones En sus ámbitos de trabajo Pues me hizo darme cuenta mucho De que esta situación Era algo que Estuvo mal manejado Y fui A otra junta Presenté Mi renuncia Oficial Y Como que por primera vez Me escucharon Y Lo primero que me dijeron fue Ok Corremos a Rix Me pareció Algo tan Shoqueante Como No sé Como que si era tan Tranquilo para ustedes Este tema Como que por Que llevo Los últimos años Año y medio Tratando de yo Acomodarme De esta situación Si era tan fácil No sé El caso es que Les dije que igual Aunque corrieran a Rix Me iba a ir yo Que Sentía que era algo Que tenía que hacer Y Les pedí que me dieran tiempo Para acomodar mis cosas Para saber Cómo me iba A manejar En este asunto Para Para cuadrar mis Mis cosas Alrededor de esto Y que ya le iba a anunciar A los demás Que Que me salía De DW Estuve en el grupo De Whatsapp Cuando Cuando sacaron a Rix Mi manager me escribió Un mensaje Acerca de De la arrepentida Que estaba de no haber Hecho esto antes Y que Si no quería regresar Estaba bien Pero que Igual Sentía que Tenía que sacar a Rix Y Empecé a ver Las cosas pasar Empecé a A sentir Como los primeros Diálogos De verdad Con alguien Que Sabía de esto Desde hace mucho tiempo Y que ahora Como que entendía Cómo me había sentido Como que Que sabía Lo que se tenía que hacer Como que Bueno Los primeros pasos De lo que se tenía que hacer Igual les dije que no Que no quería regresar Pero Me sentí muy bien De De que me entendieran De que Tuviéramos esta plática De saber que Que estaban haciendo esto Por las razones correctas Que habían entendido Por qué había tomado esa decisión Por qué Me sentía como me sentía Y luego Mi papá se enfermó Estuvo en el hospital No sabíamos bien Qué era Era una cosa muy extraña Y Mientras eso pasaba Yo estaba tratando Como que de armar Proyectos y cosas Y tratar de Entender cómo iba a funcionar Como que toda mi logística Sin alguien que llevara Todas las cosas que Lleva Mi management por mí Y me buscaron Para acercarse Como A ofrecerme campañas Como agencia Que Que habláramos Como de trabajar De una manera distinta Y Les dije que sí Que empezáramos Como que A ver campañas No tal cual Como de una forma De management Pero que empezáramos Como a funcionar De esa manera Sobre todo Porque yo necesitaba Trabajar en ese momento Era una época En la que Definitivamente sabía Que había un montón De cosas por ver Alrededor de esta situación Entonces Empecé a trabajar Con ellos otra vez De una manera distinta Obviamente porque Rips ya no estaba En la agencia Pero Pero regresé Pero regresé A trabajar con ellos Y Sigo con ellos Hasta la fecha Es algo que Que he hablado Muchas veces Con mi manager Es algo que hemos Ya platicado Desde acercamientos distintos Me han apoyado Mucho en este proceso Y No sé Evidentemente Hubieron muchas cosas En esta situación Que Que afectaron O retrasaron mucho El proceso De esta situación Pero que igual Estoy muy agradecida Con ellos Por Por cómo Asumieron todo después Y por cómo Se han portado conmigo Desde entonces Pero bueno Un par de veces A lo largo de este tiempo Rips me mandó Un par de mensajes Muy vagos de perdón Uno porque Una persona de mi management Le dijo que yo no iba a asistir A la cena de navidad Porque él iba a estar Y No sé por qué Le pareció como que algo Como correcto en ese momento Pero Rips se acercó A escribirme A decirme que él No iba a ir Y que yo podía ir libremente Me dolió mucho Porque sentí que Esta persona Con la que Trabajaba y confiaba Y con la que había platicado De esto Como que no entendía Lo fuerte que era para mí Que él se acercara Así Igual recibí Algún otro mensaje De él Más adelante Supongo que cuando estaba Borracho Diciéndome muy vagamente Que me pedía disculpas Por haberse portado Como un pendejo Y después me enteré De otra persona A la que Le había hecho Lo mismo que a mí Y hablé con ella Y Hablamos de esta situación Y hablamos de él Y Y sentí como mucho Mucho coraje De que él Hubiera hecho Estas cosas antes Y de que Todas Estuviéramos viviendo Con esta Como que carga Y que él estuviera Como tan normal Alrededor de esta situación Como que Justificando siempre Con Sus problemas Con el alcohol Y como Escudándose en el Si no te acuerdas No sé Me dio Me dio mucho coraje Y cuando fui a la marcha El año pasado Del 8 de marzo Fue cuando Decidí que tenía que Que enfrentar esta situación Las cosas que gritaban Las mujeres en la marcha Las pancartas Que veía en la marcha Las Las cosas que veía Pegadas en la pared Me Movieron mucho Me Me dieron mucha fuerza Me dieron mucha No sé Como que Me Empoderaron mucho Es tal cual La La sensación Que puedo describir Y lo hablé con Un par de niñas Que fueron a la marcha Conmigo En esa vez Les conté Como esta situación Y les conté Que Que los letreros Que había visto Que las Las cosas Que había escuchado Me dieron ganas De De hablarlo De De que la gente Supiera Que Que había vivido esto Que sabía de otras personas Que habían vivido esto Con él Y que tal vez Mi Mi Historia Podía causar Ese efecto Que tuvieron Esos letreros En mí Con alguien más Y Me apoyaron Lo hablaron conmigo Incluso en algún momento Me llegó a pasar por la cabeza Que yo podía contar esta historia Sin mencionarlo a él Para no hacer ningún tipo Como de escándalo Ni 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 algo muy gigantesco Como que solo platicar De mi situación Y una de mis amigas Me dijo como No puedes ponerte tú en la línea Y exponerte así Hablar esto así de ti Y protegerlo Y protegerlo A él Y creo que tenía Toda la razón En parte Por eso estoy aquí Después cayó la pandemia Cambié como 14 veces De psicólogo Sí estaba decidida A hablar de esto Pero Sabía que había muchas cosas Que tenía que hacer antes Entre ellas Obviamente hablar con Con mi familia Era algo que tenía como que Que enfrentar Obviamente antes de hacer Esto público La primera persona Con la que hablé Fue mi hermano Pablo Y Sentí Apoyo No se dijo mucho No se Especificaron muchas cosas Solo Sentí que había más gente Que me Me sostenía En esta situación Y Sentí que en mi proceso Tenía que hablar Con las personas Con las que había hablado Al principio Justo cuando pasó Y fue un proceso largo Porque estuve tratando De posponerlo Lo más posible Estuve tratando Como de empujarlo Porque sabía que En algún momento Me iba a tocar hablar Con mis papás Y con mis abuelos Y era algo que Me costaba mucho trabajo Ni siquiera quería pensar En esa situación Pero Pero empecé A avanzar de a poquitos Con esto Empecé a hablar Con personas que sentía Que tenían que Escucharme Hablar desde la posición En la que estaba Emocionalmente Ya en ese momento Como que mucho más Involucrada Con Con el tema De hacer un cambio Con esta situación Con Con lo que había procesado De lo que ya había vivido Con lo que sentí Que había sentido En ese momento Como que No sé si me estoy explicando bien Pero Volví a hablar Con estas personas Con mis amigos Algunos cercanos En ese momento Otros todavía De cómo me habían Hecho sentir En ese momento De lo que había pasado A lo largo de esos años Y de lo que sentía ahora De lo que quería hacer De lo que estaba planeando En decir públicamente Que estaba planeando Hablar con mi familia Y fue distinto Pasaron años Pero Pero sentí que entendieron De una manera muy distinta Y sentí que estaban conmigo De una manera distinta Con una mentalidad distinta No sé si fue El año en el que esto sucedió Y el año en el que retomé Este tema Pero Pero me sentí distinto También teniéndolos Ahí Fue distinto para mí Fue 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 increíblemente distinto Como que El apoyo Lo es todo Sin duda Y después de hablar con Con estas personas Empecé a hablar Con Mi familia Y como les digo Es De las cosas más Intensas que podía pensar En ese momento Como que no No estaba lista Pero quería estar lista Como que mi proceso De pensamiento Siempre era como Sé Que esto No es mi culpa Sé Que no debería de sentirme Débil Por esta situación Como Esto no me quita La persona que soy Pero igual me daba Mucho Mucho miedo También lastimarlos Hablar en voz alta De esto otra vez Reconocer que Que mucho tiempo Había decidido enterrarlo Que mucho tiempo No había Querido hacer nada Me sentía Estúpidamente débil Por no Por no haber Podido hablar de esto Antes Por no haber podido Tratarlo como lo que era O como pensé que Lo trataría Y hoy entiendo Que también es parte De un proceso Que tuve que Pasar Y tuve que Que vivir Para hacerme entender Muchas cosas Que hoy entiendo Que hoy Que hoy sé Fuera de mi hermano Pablo La otra persona Con la que hablé de esto Fue mi mamá Y con mi mamá Amigos No sé Mi mamá y yo tenemos Una relación extraña Pero nunca me ha gustado Sentirme Vulnerable con ella No es una persona Con la que comparto Mucho Mis sentimientos O con la que hablo De cosas personales Y era algo difícil Para mí Llorar en frente de ella Contando esta situación Simón me acompañó Y se lo dije Y me Y me sentí como Distinta Me sentí un paso Más cerca A superarlo Como que Como si de verdad Todas esas largas Que le hubiera dado A este tema Eran como para Protegerme De algo Que realmente Sí quiero No sé si me estoy Explicando Pero como que Quería llegar a A poder Estar realmente Tranquila Con esta situación Y al mismo tiempo Estaba evitándolo Porque me daban miedo Los pasos Pero en cuanto Empecé a tomarlos Descubrí que El sentimiento Era lo que Buscaba hacer De otras maneras Y que evidentemente No era el camino Pero hablarlo con mi mamá Hablarlo después Con mi papá Fue algo que no No creí que necesitara tanto Creo que Soy muy afortunada De tener los papás Que tengo Y de recibir Las palabras Que recibí de ellos De contarles Que quería hacer esto Público Y que hablaran De mi valentía Con este tema Y que Y que no me vieran Ni un segundo Como alguien Menos fuerte O Menos Capaz No sé Y en ese momento Entendí que Que realmente Reconocerme Vulnerable en este tema Si me costaba Enfrente de mi familia Obviamente eso Desató Otro tipo de pláticas En terapia Pero Pero que además Me empezaba a sentir Más fuerte Diciéndolo Que me empezaba a sentir Más valiente Moviendo estas cosas Otra vez Igual le di muchas largas Para hablar con mis abuelos Hablé con mis otros hermanos Primero Las reacciones Si bien fueron muy distintas Unas a otras Todas se sintieron Como con un gran apoyo Como que Ahora sí Como que nunca Me había sentido Tan Tan acompañada Por nuevos amigos Que me acompañaron En esta situación Por viejos amigos Que Que supieron Cómo Tratar esto Alrededor mío Ahora Que les costó Trabajo al principio Pero que Pero que entiendo Que es difícil Y que entiendo Que todos los procesos Son distintos Para entender cosas así Más de personas Que conoces Y para mí Hablar con mis abuelos Era lo más difícil Incluso más difícil Que hablar con ustedes Que hacerlo público Que Que asumir esto Aquí Porque siempre Han estado Como que muy Orgullosos De lo independiente Que soy Y de lo Autosuficiente Que he sido siempre Y Again Sé que suena Muy fuckingmente Estúpido Y eso no me quitó Nada Pero Aunque me lo repitiera No lograba No sentirlo Pero bueno Esto se los estoy contando Como si hubiera sido Algo que pasó Día tras día Pero Fueron meses Entre que Hablé con mi mamá Con mis hermanos Con mi papá Hace mucho tiempo Entre esas cosas Hablé con distintas personas Que me ayudaron también Que conocen estos temas Una amiga me Me recomendó Acercarme a Alessandra Rojo de la Vega Que es una diputada Que Yo había visto En la marcha El 8 de marzo Pero que realmente Nunca había platicado con ella Y me dijo que ella Que ella podía ayudarme Con este proceso Porque quería estar Quería estar segura De 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 todo lo que implicaba De De cómo tenía que Que dar estos primeros pasos Empezando por Una denuncia Legal Como Hablar de esto en la fiscalía Presentar Mi caso Como debí de haberlo hecho Desde el principio Tal vez estúpidamente En su momento Pensé Como El sistema no funciona No quiero que se sepa esto El caso es que Hablé con Con la diputada Me platiqué un poquito Cómo Cómo funcionan estas cosas Me Me comunicó con su abogada Que Resolvió Hasta la duda más Increíblemente pendeja Que yo tuviera Con respecto a esto Y Y la abogada me acompañó A la fiscalía también Estuve nueve horas ahí También por el tema De la pandemia Tenían menos personas Es más complicado Estar dado Pero sabía que era Algo que definitivamente Tenía que hacer Porque me lo debía a mí Y se lo debía también A las mujeres Que han pasado por esto Y que En algún momento Pensaron como yo pensaba O las mismas que habían vivido Una situación similar Con Rix Y Que no Querían dar este paso Que no se atrevían a dar este paso Como que Sentía que Que debía de hacerlo Y sobre todo porque Vi unas historias de Instagram De Rix Que me Me asustaron Entre mi grupo Como de amigos Y personas que conozco Las vieron También se espantaron También creyeron Que era algo para alarmarse Nadie dijo nada Y Sentí que yo podía decir algo Para llamar la atención A este suceso Que yo vi en sus historias Y no estaba lista Porque no había hablado Con todas las personas Con las que quería hablar Y porque sentí Que no había podido hacer este paso Como que me sentí Muy impotente De no poder Gritar a los cuatro vientos Que yo sentía Que había una alarma ahí De algo Y tener que quedarme callada Y ver como la gente Que los vio No se alarmó tanto Porque tal vez No lo estaba viendo De la manera que yo lo veía No importa El caso es que Ese suceso En particular Fue una de las cosas Que más me impulsó A avanzar con este proceso A estar más clara Y más puesta En esta decisión Obviamente también hablar Con todas las personas Con las que hablé Cercanas Lejanas Incluso hay muchas personas Que Que saben de esto Y que conocen De estos temas Y que han vivido Cosas similares O que han estado cerca De cosas similares Me han ayudado Mucho Mucho En este proceso Y fui A la fiscalía Puse mi denuncia Fue uno de los días Más difíciles Que he vivido con esto Sin duda Les aconsejo Mucho Que si viven algo Similar a esto Denuncien Me hubiera gustado Hacerlo hace muchos años Siento que tendría Muchas más cosas En ese momento Para esto No me atreví No pude No quise En ese momento Pero creo que Creo que me habría ayudado mucho Pero sí Habría sido difícil entonces Tal vez mucho más que ahora Igual lo fue Hablar tan específicamente Y con tantos detalles Y con tantas preguntas Y tan formalmente De esto Fue muy difícil Fue No sé Tuve ganas de vomitar Todo el día Y no pude parar Como que de llorar En distintos momentos del día Pero Tengo mi denuncia Me dijeron que Podía enseñarla Pero que tenía que tapar Ciertos números Oficialmente la puse Y si bien Cuando salí de ese lugar Abracé Simón Con todos mis fuerzas Y le dije Estoy harta De estar aquí Me quiero a mi casa Ya quiero que esto acabe Ya no puedo más En el camino a mi casa Llegando a mi casa Y los días siguientes Me sentía Extremadamente contenta Me sentía muy orgullosa De mí Me sentía muy Satisfecha Con lo que había hecho Hablé con Con esta otra Persona que Que vivió lo mismo Que yo viví con Riggs Justo después de salir De la fiscalía Para contarle Esta situación Y me contó De otra De otra persona Que había vivido esto con él Y me sentía aún más Feliz Y orgullosa De estar Tomando las medidas Que estaba tomando En esta situación Sabía que Mi denuncia estaba Varios años Tarde Y que había Muchas cosas Que se pudieron haber Puesto sobre la mesa O sobre las pruebas En la fiscalía Si lo hubiera hecho antes Incluido como que El examen médico Que te hacen Pero aunque Suceda o no suceda Algo con mi denuncia Me siento Muy contenta De haberlo hecho Me siento Distinta Me siento bien Por mí Por las otras personas Que me comentaron Que pasaron esto con Riggs Por las personas Que pasan esto En algún momento De sus vidas Y no Pudieron decirlo O no pudieron denunciar Me sentí Me sentí muy bien Y me siento muy bien ahora Me siento Me siento muy orgullosa Y me siento muy fuerte De estar aquí Hablando de esto Y siento que nunca Me había sentido Tan fuerte en mi vida A pesar de Estarme desmoronando En lágrimas Cada vez que se toque Este tema Se siente distinto Hablarlo Se siente distinto Platicarlo Mi psicólogo una vez Me dijo que Que soy una persona Con mi carácter Y con mis números En redes sociales No se atrevía A hablar de esto Sabiendo que igual Iba a ser escuchada Que me imaginara La cantidad de personas Que no Que ni siquiera Tienen el espacio Para ser escuchados Y por esas personas Estoy haciendo esto También Porque yo siento Que he trabajado En muchos pasos Para poder avanzar En esto Sin duda Creo que este es El último Ayer hablé con mis abuelos Como pueden verlo Pues puse lo más que pude Pero ayer hablé con ellos Y a pesar de tener miedo De lo que iban a opinar Por la diferencia generacional O de sentirme Vulnerable Me sentí Amada Y me sentí Orgullosa De mí misma No sé si están aquí Solo por escuchar el chisme O porque me siguen Porque les interesa Porque les importa No sé si todos Han llegado hasta este punto Del video Pero espero Espero que algo De lo que dije hoy Les diga algo No de mi situación No de lo que yo viví No de lo que puede pasar Conmigo Sino de De este tipo de cosas No saben lo sorprendente Que es hablar Con tantas mujeres A las que no les parece raro Que este tipo de situaciones Pasen A las que Les han pasado Este tipo de cosas No saben lo fuerte Que es Que te juzguen No sentir apoyo Sentirte solo En un pensamiento O en una emoción Tan fuerte Pero si algo quiero conseguir Con este video Muy por fuera De que sepan Lo que me pasó Es Por favor Hagan algo Si ven que alguien Hace algo así No está bien No importa Si está borracha No importa Que traiga puesto Tal vez para este punto Lo han visto mucho En redes sociales O lo han escuchado Comentar mucho Pero es real Y las personas Se escudan En este tipo de comentarios Los recibí Los creí Un momento Y no saben el daño Que hacen Tal vez también Hayan escuchado esto Muchas veces Pero el consentimiento Es todo Si alguien no Está consciente Si alguien no quiere No importa Si es tu esposa No está bien Y si alguien se acerca A platicarte una situación así O sabes que alguien Cercano a ti lo vivió O que alguien Cercano a ti lo hizo Está igual de mal No hacer nada Haces mucho daño Mi situación hubiera sido Muy distinta Muy distinta Si las respuestas Que hubiera recibido Al principio Hubieran sido otras Las decisiones Que hubieran tomado Las cosas que hubiera hecho Hubieran sido muy distintas Y no estoy culpando a nadie De las decisiones que tomé Solo Si les puedo pedir algo Es que Que piensen bien Antes de De hacer un comentario así O pensar algo así Antes de De analizar bien la situación De pensar En este tipo de cosas Y denuncien Sé Que es un proceso de hueva Sé que Sientes que no va a pasar nada Pero como yo lo veo Es como Lo único que podría pasar Si ya sientes que no va a pasar nada De verdad No va a pasar nada Si no Haces algo No importa si es Al día siguiente O Diez meses después O incluso Cuatro años después O diez Por ti Y por otras personas Por tu bien Y por tu salud mental Y por sentirte distinto Háblalo Y si eres quien Recibe estas noticias Intenta ayudar Literal estar ahí O un abrazo Es algo que Es muy valioso En este tipo de De cosas Bueno No sé si tengo algo más que decir Las personas que denuncian Les dan citas Con una psicóloga También Creo que vale la pena Mencionarlo Voy a dejar links En la descripción Para más información Sobre estas cosas Y lo que se puede hacer Si pasaste Por algo similar O para que te informes Para que te cuides Por si alguien que conoces Vive algo similar Y por si ves que algo así pase Sepas exactamente Hasta donde no está bien Y qué puedes hacer Y eso es todo amigos Ya Hablé de esto Con ustedes Este era mi último paso También con Con la mentalidad De que probablemente Esto va a ser algo Que se hable de mí Por mucho tiempo Tal vez para siempre Pero Creo que prefiero mil veces Saber que Que lo pude decir Y que Pueda ser La persona que siempre creí Que iba a ser Si me pasaba esto Gracias por escucharme Perdón por el video tan largo Y gracias por su amor siempre Y Ricardo Si planeas Contestar a esto De alguna forma Ojalá sea con una disculpa No solo para mí Y para mi mamá Sino para todas las personas A las que Les has hecho Daño antes Adiós amigos Gracias por escucharme Gracias por ver el video tanque Gracias por ver el video tanque Gracias por ver el video tanque